Loca, 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 volví de loca y de pará de un chacé Que te avance enamorados en unos años sin deseo Y repito de esa emoción, con mi maricero y el autor Loca, 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 volví de loca y de pará de un chacé Que te avance enamorados en unos años sin deseo Y entonces la emoción confirma el sentimiento Que buena suerte es el amor, buena suerte es el peor Y si así no, no hay que vivir, no hay que soñar, hay que vivir Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia Pero no me soñaré Ey, 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 ey Que te habías enamorado hace unos años, sin decir Que te habías enamorado hace unos años, sin decir Loca, 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 volviendo otra y disparando frente a mi Que te habías enamorado hace unos años, sin decir Pero no es la emoción, no finirá un siente en el amor De mala suerte, buena suerte, y por favor Que te habías enamorado hace unos años, sin decir Me vuelvo a dar las gracias, me vuelvo a dar las gracias ¡Eh, eh! Contra la cumpia ¡Ah! ¡Ahí lo más! Quiero saber qué pasó contigo Todos esos años que no nos vimos Quiero saber tu razón en tu campo Necesito esa cara De tu país en tu casa De tu país en tu casa Te�ך la que mengo Quiero saber cuándo Yo perdido Te voy Lleva la suerte del amor Mi buena suerte del sueño Y me has patrado en el marino Es que yo siempre vivo Te vuelvo a dar la gracia Y te vuelvo a dar la casa Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. 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 Con sabor a cumbia Con sabor a cumbia